En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo octavo después de Pentecostés y en el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, nos presenta el ya amado o así conocido Evangelio de la parábola del administrador o mayordomo Inico. El Padre Castellani dice que no es Inico, pero bueno, hay que ver en qué sentido. Lo sí es que es cierto que presenta una dificultad moral, espiritual, pero tampoco es la pregunta más difícil, como dice el Padre Castellani, o una de las más difíciles que le hicieron y que en su momento parece que no supo contestar. Cuando hizo el curso o el examen para su famoso diploma que lo facultaba como teólogo universal sin necesidad de recurrir al Niki Lofstad. Y digo esto porque eso me muestra el calibre teológico de un título tan alto y que esa sea la pregunta o una de las preguntas más difíciles. No, perdónenme. Difícil, hábleme usted de la Santísima Trinidad, ¿cómo se cuece eso? ¿Cómo es eso de la persona divina? ¿O Cristo, una sola persona, no tiene personalidad humana, cómo es ese cuento? A ver, esas son preguntas difíciles, pero no están. Entonces eso demuestra la categoría intelectual de la época. Bueno, o sea que la alta especulación que eso es lo difícil, no cuestiones morales, no cuestiones morales, de orden práctico, que puede haber una dificultad aquí o allá, pero bueno. Aunque no deja de tener su dificultad, por supuesto, pero no la pregunta más difícil. Eso no. Pues bueno, demuestra la categoría. Y un examen de esos lo pasaba uno una vez en un siglo. O sea que eso no era de todos los días. Eso era como decir doctor de doctores en teología, ¿no? Y así andaba la teología de Chueca. Lamentablemente. Eso nos da la pauta. Pero bueno, de todos modos hay una gran dificultad porque nuestro Señor está lavando aquí aparentemente una mala acción. y después toma como trampolín para decirnos háganse amigos con el dinero inícuo. La termina de completar. Bueno, iniquidad es todo aquello que tiene oposición a la justicia. Se opone a la justicia. Y la justicia que procura el bien común. Entonces, todo lo que atente contra el bien común hay iniquidad. Hay pecados. Pero no toda iniquidad. Cuando se habla de dinero, porque estamos hablando de eso, es robado. Ahí viene el problema. Iniquo, ladrón. Ojo, por eso tiene razón de decir, no, no es iniquo, no es ladrón. No está robando. Está malversando la gerencia. Está utilizando los fondos de una manera no correcta. Pero no está robando. Entonces, dinero de iniquidad no es robado. Todo dinero robado es de iniquidad, pero no todo dinero de iniquidad es robado. Claro, está la prostitución. Es dinero de iniquidad, pero no se roba. La chica no lo tiene que restituir a nadie. La droga es dinero de iniquidad. Pero no es dinero robado. Y así tantos ejemplos. Las farmacias hoy, dinero de iniquidad con tanto medicamento abortivo, por ejemplo, no está robando, pero es dinero pecaminoso. Entonces, una cosa es el dinero robado. Y otra cosa es el dinero que no es robado, pero que sigue siendo de iniquidad. Y esa es toda la dificultad. Porque tendemos a pensar, digamos, iniquidad, dinero, robo. No. Y digo que el mayordomo no era un ladrón porque había unas escrituras. ¿Tú cuánto debes? 100 por 80. ¿Tú cuánto debes? 100 por 50. Era un papel legal comercialmente hablando. Y todo administrador tiene atributos para poder a veces hacer descuentos. Si me pagas pronto, te rebajo el 10% o el 20% o lo que fuera. Por eso no hubo ahí una acción en sí misma mala. Lo malo viene que él lo utiliza en provecho propio, no de su amo. Porque le puedo rebajar la deuda para que le paguen a mi amo y pueda ir a hacerse la operación. o para dar cualquier ejemplo tonto. Pero bueno de todos modos está claro y por eso le aceptan los acreedores pon 50, pon 80. Entonces estaba dentro de sus atributos hacer esa acción dentro de la administración. Y con el fin la picardía, la viveza, la astucia, la sagacidad o como le quieran llamar para tener gente en quien respaldarse una vez que lo echen a la calle y no sepa acabar trabajar con pico y pala y mendigar que le daba vergüenza. Y por eso entonces es alabado por esa sagacidad de esa acción para poder tener respaldo. Y ese es el provecho que quiere nuestro Señor que nosotros saquemos y ya no como en este caso que no hubo iniquidad de parte del del mayordomo salta a que nos ganemos a que nos ganemos amigos con el dinero inícuo. Y que evidentemente ese dinero no puede ser robado porque yo lo robado lo tengo que restituir pero con todo el otro dinero de las riquezas malavidas ya decía San Juan Crisóstomo donde hay una gran riqueza hay una gran injusticia y tienes razón porque una cosa es ser rico y tener riquezas y otra cosa es tener una millonada que contrasta con la miseria de otros hay algo que no va alguien está trabajando con la sangre y el sudor del otro eso es evidente porque las riquezas son para ser redistribuidas guardando el equilibrio social la retribución entre el intercambio que nadie salga con más o con menos sino con la proporción en la intervención que hubo de cada una de las partes en esa producción total y eso no se respeta en ninguna economía del mundo de hoy ni nada y encima metamos las finanzas porque el atraco financiero es el mayor robo que hay y de eso no nos damos cuenta ni idea ni los economistas porque esto lo discuto con doctores en economía y quieren justificar lo injustificable sí pero que no 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 y yo de esto algo sé porque quería hacer la tesis sobre este problema menos mal que no lo hice y me fui para el seminario pero bueno pues bien entonces nuestro señor usa de trampolín esa acción que lo beneficiaba al mayor de ordono sin robar para tener respaldo entonces pega el trampolín y dice que seamos más sagaces que los hombres de este mundo que la religión no es para idiotas ni bobos porque resulta que un abogado un ingeniero o un médico y a veces es mucho mejor el ateo que el católico piadoso ¿por qué? porque hay que una cuestión técnica ¿la hago o no la hago? ¿la hago bien o no la hago bien? pero porque yo sea católico y piadoso ya poseo la ciencia no poseeré la ciencia religiosa pero no la de médico o la de abogado o la de arquitecto o la que fuera entonces es así que nuestro señor nos dice que seamos avispados pero no para las cosas de este mundo que son efímeras y es una estupidez porque nacemos desnudos y morimos desnudos aunque tengamos una manta nadie se lleva un peso al otro mundo nadie viva bien o viva mal pero como hay gente que vive para eso sin pensar en el más allá entonces acumular riquezas en este mundo y para eso yo dedico mi ser y mi existir cuando yo fui creado para conocer amar y servir a Dios amando la verdad pero el mundo no anda por ahí la gente vive pensando en otra cosa porque en el fondo no hay amor a la verdad ni en los curas eso hay que decirlo comenzando por los hombres de la iglesia si hubiera verdadero amor a la verdad y por eso San Juan lo dice no aman la verdad lo dice clarito pues bien entonces tengamos esa sagacidad para procurar la vida eterna la vida eterna que me da Dios por ser hijo de Dios como dice la apístola no tenemos el espíritu de servidumbre sino de hijos adoptivos herederos de Dios y coherederos de Cristo porque Él como en su naturaleza humana como coherederos de Él hermanos en Él amados en Él y por Él y para Él entonces no nos distraigamos utilicemos utilicemos todas las facultades para ser tan sagaces y más que los hombres de este mundo que solamente piensan en las cosas efímeras que procuran los bienes y riquezas materiales materiales de este mundo entonces tengamos esa perfecacia y habilidad para las cosas que nos ayudan a ir al cielo y uno de los grandes lastres es el dinero mal habido sin ser robado porque vuelvo y repito robado a restituirlo pero todo el dinero inico sin ser robado pero que tiene una acción pecaminosa la simonía por ejemplo ya había nombrado la prostitución la venta de de abortivos o lo que quieras la pornografía que pasa la droga todo y otras cosas que hay para que me den un contrato yo soborno más aquí al al candidato y todo así entonces ¿qué hago con ese lastre? pues ganados amigos en el cielo ¿cómo? haciendo limosna porque con la limosna yo borro aquella caridad con la que falté restituyo restituyo la justicia sin haber robado porque la justicia es más allá del robo yo no le robo a nadie pero le insulto a alguien y le estoy fastando en justicia a su honor a su buena reputación entonces esa es la gran moraleja que nos deja nuestro señor en el evangelio de hoy entonces seamos más hábiles que los hombres que procuran toda su vida para las cosas terrenas nosotros como hijos adoptivos de Dios coherederos con Cristo herederos de Dios Padre pues entonces si tenemos las manos sucias de dinero inícuo pero no robado que no hay que restituir pero que hay que saldar esa iniquidad pues entonces uno con la limosna o las obras de beneficencia o lo que fuera que es lo mismo salda por lo menos parte de esa deuda ante la iniquidad la justicia y puede comprarse el cielo que pasa si un narcotraficante se convierte a quien le tiene que dar el dinero al gobierno que es más ladrón que el o igual a quien a nadie el vendía cocaína y recibía dólares punto son de él ah me convertí que hago ah bueno me puedo salvar padre si primero ayúdame aquí también sacarle un poquito no digo el chiste pero es así haga obras de caridad ayude a la iglesia ayude los orfanatos ayude a la gente ayude en todo lo que se ocurra esa plata mala vida ese dinero mal habido ayude ahora que se arrepintió al prójimo y así también se compra el cielo facilito no pues bien entonces esa es toda la cuestión así que tengamos nuestros corazones no tanto puestos en los bienes de este mundo que son necesarios necesarios si los fieles no me ayudasen yo no subsistiría y si no subsistiría ¿de qué signitarra puedo hablar? es evidente pero uno el objetivo no debe de ser la preocupación terrena de los bienes materiales que dan libertad porque no venden ni compromete la verdad como la gran mayoría y hablo de intelectuales escritores teólogos que no dicen las cosas o porque no las ven o no les da la cabeza o porque van a ir contra lo que comúnmente se tiene por verdad y no está tan evidente la cosa entonces pues bien uno por la verdad sin compromiso sin comprometerla uno poder así ayudar también a que los demás conozcan la verdad y salven conociendo la verdad y amándola sus almas que es lo que todos tenemos que hacer entonces por lo menos con dinero único o sin dinero inico tener esa sagacidad que tienen los hombres de este mundo para los bienes terrenos y nosotros que sean para los bienes del cielo que es Dios mismo y dámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a que estas cosas nos blinden el corazón para que no nos dejemos arrastrar por los bienestares y riquezas que son efímeros en esta tierra en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén